Sin dudas el lenguaje cambia diariamente, pero el impacto que ha generado esta pandemia global sin dudas va a atraer una cantidad de maneras de ser y entonces... Una nueva palabra que acuña la RAE, la Real Academia Española, para referirse a las personas que descreen de la pandemia, de este virus. Covidiotas.